Pero el domingo salgamos todos tempranos a votar a las 8 de la mañana, ya podemos estar formaditos para que no haya pretexto. Sí es importante, porque sí tenemos el triunfo, pero es importante arrasar, ya no se trata nada más de ganar, tenemos que arrasar para que efectivamente sea contundente este triunfo y no quieran empezar a decir que a lo mejor estamos en igualdad de números o que ahí vamos parejos, no. Cada uno de nosotros está consciente de que es nuestra oportunidad histórica para cambiar y que no nos venda la idea de que un voto puede ser nada o que no es importante un voto. Decimos que una participación, un voto es igual de importante del más encumbrado que del más humilde y un voto es un voto porque todos somos iguales. Gracias. Gracias. Gracias.